Cuéntame cómo va cayendo el sol Mientras hablas pensaré Qué guapa estás, qué suerte ser La mitad del cuento de una tarde Que observo al escucharte Porque mis ojos son tu voz Acércate cuando estemos hoy el compré Mis manos te dibujarán Tu aroma me dirá tu espalda Junto a ti, unido sin saber por qué Seguramente se me nota El resplandor de una ilusión Porque a tu lado puedo olvidar Que para mí siempre es de noche Pero esta noche es como un atardecer Si notas que a la vida me asome Tus ojos sean los que brillen Y la luna que la borre En mi eterna oscuridad El cielo tiene nombre, tu nombre Que no daría yo por contemplarte Siéntate aunque fuera un solo instante Que hacia ti ¡Oh! 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 Oh! Aparece, es tarde y tienes que volver, que hay alguien que te espera, seguro Una vez más el tiempo se nos fue, volverás, dime si mañana volverás Como lo has hecho cada tarde, iré a contarme como muere el día Se marchó, ella se alejó de él, pero como en las cartas dos puntos postdatan Se me olvidaba, no me presenté, solo fui testigo por casualidad Hasta que de pronto él me preguntó, era bella, no es verdad Más que la luna, dije yo, y él sonrió Nunca más se hará reproches, por intentar amanecer No volverá a perderse ni la noche, porque su alma hoy brilla con más fuerza Que un millón de soles, pero en su eterna oscuridad A veces se le oyen las voces, que no daría yo por contemplarte Aunque fuera un solo instante Por intentar amanecer, no volverá a perderse en la noche Porque su alma hoy brilla con más fuerza Que un millón de soles, pero en su eterna oscuridad A veces se le oyen las voces, no daría yo por contemplarte Aunque fuera un solo instante No volverá a perderse en la noche No volverá a perderse en la noche Toda vida dio por contemplarte Aunque fuera un solo instante No volverá a perderse en la noche 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 Ahora sí, pero en su eterna